Y ya lo comentamos también chicos al inicio también de este programa que el día de hoy además de Mariana que también estuvo con nosotros platicándonos sobre las expectativas, también con nosotros estaría nuestra nutrióloga Diana y justamente nos va a platicar de las mitos que hay muchísimos, mitos nutricionales y el día de hoy viene, bueno, a decir algunas realidades justamente. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Lili, buenas tardes, muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, yo muy contenta que nos acompañes con nosotros en vivo para que las personas dianas empiecen a comunicar con nosotros porque sé que hay muchos que tenemos algunos mitos y justamente vienes con nosotros el día de hoy para, bueno, erradicar todos esos. Justamente Lili, porque me ha pasado mucho dentro de la misma consulta que pues llegan con estas ideas y al momento de que pregunto si hay dudas o así, no me aparecen estas preguntas hasta después de tres meses quizá, pero poco a poco he ido identificando y algunas de estas ya son muy antiguas, pero aún así se mantienen, no sé cómo es que siguen siendo muy constantes y la gente las seguimos creyendo. Yo quiero empezar con la primera, Diana, si me permites. Luego también nosotros tendemos a que, bueno, decimos, bueno, andamos todo el día apresurados y comemos en la mañana y en la tarde y en la noche decimos, mejor yo ahorita en la noche, ¿no?, para bajar de peso. ¿Esto es cierto? Exactamente. A veces dicen, bueno, ya comí en la mañana, en la tarde, muy común, me pasa que llega la consulta o a veces me preguntan, es que quería ir al nutriólogo, pero pues ya dejé de cenar, ya con eso. Ajá. Yo pensé como que hacer mi primera acción dejando de cenar, ¿es correcto esto entonces, Diana? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Claro que ven resultados. ¿Por qué? Porque están aplicando de alguna manera un déficit calórico. ¿Qué es el déficit calórico? Estamos disminuyendo las kilocalorías que nuestro cuerpo necesita, le damos un poquito menos y esto es lo que hace que bajemos de peso. Estamos quitando obviamente una comida completa, pero a veces ¿qué pasa? Que la quitamos y el desayuno y la comida siguen igual de permisivos, o sea, no hacemos una dieta equilibrada, le damos rienda suelta a la comida de la mañana y la tarde y al final esto puede generar incluso descompensaciones. Entonces, no porque ya vieron resultados dejando de cenar, dejen de ir al nutriólogo. Es mejor hacer nuestras comidas, así sean cinco o seis, pero que sean bien completitas y calculadas para nuestro requerimiento. Ok, qué interesante y qué importante entonces lo que nos acabas de comentar. Otro, volviendo también a la parte de la cena. Luego también nos dicen los carbohidratos en la cena suben de peso. Exacto, también. Esa es otra razón por las que dejan de cenar. Esa es casi la principal. Se supone y he escuchado ya mucho la idea de que después de cierta hora de la tarde, incluso ya le pusieron horario al metabolismo del cuerpo, que después de cierta hora el cuerpo ya no metaboliza ningún carbohidrato. Entonces, pues no. El cuerpo está trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo el cuerpo está ayudándonos en la digestión. Obviamente hay ciertos tiempos en los que está trabajando en otras rutas metabólicas. Quizá está trabajando, por ejemplo, en un momento de ejercicio, pues está ayudándonos en ese momento que estamos entrenando, que estamos ejercitándonos y no puede hacer como tal la digestión. Pero en la noche, pues no pasa nada. No pasa nada si están nuestros carbohidratos calculados. Si nuestra fruta está bien calculada para ponerla también a las 8 de la noche en nuestra cena, no va a pasar nada ni nos va a hacer que acumulemos más grasa, a diferencia que si la pusiéramos, por ejemplo, en la mañana. Oye, y ahorita que estás hablando de eso, ¿sí existe como tal alguna recomendación para, o sea, alguna hora que digas si se recomienda que tomemos nuestro último alimento? Esto depende mucho también de la persona y depende la actividad de cada persona, depende a qué hora se duerma, porque pues si yo te digo, no, la hora perfecta para cenar, pues a las 7, las 8. Pero si hay personas que se duermen a la 1 de la mañana, entonces pues no, o sea, incluso en estas horas va a haber ansiedad y van a querer volver a comer. Otra, que si la persona, por ejemplo, trabaja en la mañana, le gusta ir a entrenar, le gusta hacer ejercicio por las tardes, pues le va a dar mucha hambre en la noche. Entonces, si yo digo, bueno, pues es que tienes hasta las 8, salió de entrenar o llegó de hacer ejercicio a las 7 y media o así, a esa hora quizá no tenga tanta hambre. Cena y ya después de eso ya no hay más comidas. Entonces, es muy, depende de cada persona, pero no hay como que límite, no hay como que no, ya después de esta hora ya nada. Ok. Oye, qué interesante y bueno, qué vasto es el tema, Diana. Platícame también qué onda, qué pasa con las vitaminas, porque también es un tema sonado. Sí, también esto me ha tocado mucho que en consulta llegan y me dicen, es que el doctor me dijo que las vitaminas y debería tomar vitaminas, pero no porque no quiero subir de peso, de por sí estoy subida. No, las vitaminas no suben de peso, las vitaminas no son calóricas, entonces así nos tomemos dos cápsulas al día, no va a pasar nada, pero si ojo, las vitaminas solamente van cuando ya nos las recomendó un profesional, ya sea de nutrición o algún médico, que sean necesarias, no es tomarlas por tomarlas. Ok. Oye, también yo creo que algo común que también a Jorge, en alguna ocasión, algunos de sus familiares nos han dicho que el agüita de la mañana, bien caliente con limón y carbonato también nos ayuda, ¿cierto o falso, Diana? Exactamente. Esa es muy típica y todavía me toca de verdad que incluso en el gimnasio, ahí, de verdad, ahí es muy común. Bien, eso, no, ¿sabes qué? Pues si te vas a entrenar en ayunas, sí, pero nada más tómate tu agua tibiecita con limón y el carbonato. Para que queme la grasita, dicen. Sí, para que queme la grasa. No hay ni un solo alimento que queme grasa, que la derrita, por así decirlo, se supone que la idea del limón y el agua tibia es porque la va a hacer un efecto, por lo tibio, va derretido por lo ácido del limón, no hay ningún alimento que ocasione esto. Ok, mira, justamente nos estaba escribiendo Gloria Delgado y nos comentaba, o la pregunta de ella era, ¿es verdad que tomar un vaso de limón en la mañana ayuda a bajar de peso? Exactamente, no, no funciona. No funciona para que no lo hagamos entonces de esa manera, ¿verdad? Ok, oye, y también saltarse el desayuno, porque también nos pasa mucho, ¿verdad? Que por la cuestión del trabajo, decimos, bueno, pues ya, ahorita ando muy ocupada y mejor me salto el desayuno y a la comida ya le entro bien. Ese, este, a veces también pasa y todavía me ha tocado mucho escucharlo, incluso que lo recomiendan. Sí. Este, ¿sabes qué? No te brinques tus comidas, haz tus comidas cada ciertas horas porque si no vas a subir de peso. En realidad no es esto, en realidad lo que pasa es que si te saltas una comida, como dices, ya después lo quieres compensar en la comida, te saltas el almuerzo, entonces dicen la comida, pues no almorce, como bien. Y que es comer bien, se les llaman atracones. Comer en exceso. Intentas compensar eso que no comiste en el desayuno y a veces se vuelve algo inconsciente. Fíjate que incluso a mí me ha pasado, siento que a la mayoría, si tenemos, poniendo de ejemplo, un paquete de galletas en la mesa, agarramos una, nos la comemos, decimos, bueno, me puedo comer cinco. Nos comemos esas cinco, pero luego pasamos otra vez y otra vez y otra vez y ya cuando menos nos dimos cuenta, ya se acabó el paquete. Entonces es parecido, al momento de estar comiendo, cuando saltamos una comida, llega el momento de ahora sí tener nuestro platito en la mesa y ahí es cuando ya inconscientemente nos servimos hasta dos, tres, cuatro, cinco veces. Y eso es lo que nos pudiera afectar, no tanto al brincarnos la comida que se acumule mágicamente la grasa. Ok. Sí. Bueno, de verdad que tenemos muchísimos mitos, hay muchas preguntas también, Diana, pero yo creo que mejor lo podemos llevar el tema en segmentos o en partes, porque de verdad podemos abarcar, yo creo que muchísimo tiempo en esto. Para finalizar, Diana, una pregunta también, ahorita que la podemos dar lectura, pero en la otra parte, cuando una persona ya se encuentra en un plan alimenticio, implica y quiere decir que ya cero antojos. Ese es también muy común y es lo que más miedo nos da de ir al motriólogo. Ok. Empezamos a relacionar dieta con chin, el pan de la chona, ya no lo vamos a poder comer, ya no vamos a poder comernos el pedacito de chocolate, híjole, la nieve. No, no pasa nada. Y bueno, yo en lo personal, yo no trabajo días libres. ¿Por qué? Porque no el domingo nada más se te van a antojar cosas. Claro. Se te van a antojar durante toda la semana, que es lo que normalmente trabajo. Tú hazme tu dieta, como vaya. Si se te antoja algo, no hay problema. Nada más no te excedas. Nada más no hay que excederse. Es un antojo, se tiene que saciar con una prueba. Por ejemplo, de los panes, pues tampoco hay que irnos. Así que, ¿se me antojaron cinco? Pues no, algo más leve. Y si se permite perfectamente, cumpliendo antojos y haciendo la dieta, vas a tener cambios y vas a tener resultados. Se los digo por experiencia y pacientes que para nada restringen su alimentación, han tenido muy buenos resultados. Súper, muy bien. Diana, también el público se está comunicando con nosotros y nos dicen qué tan saludable es hacer ayuno intermitente de 12 horas o más. Que también yo he escuchado y he visto muchos videos actualmente, ¿no? Que hacen este tipo de ayunos intermitentes. Sí, claro. Este tipo de dietas, fíjate que se pudiera sacar incluso un tema completo sobre ayuno intermitente. Depende mucho también la persona. Hay personas que sí los pueden aplicar, hay personas que no. Vamos a condicionarlo a cada uno. No, yo normalmente no trabajo con ayunos intermitentes o tipo dieta cetogénica, que es otro tipo de dieta. Normalmente lo hago así, justamente porque, porque no quiero crear ese atracón que suele pasar. Si el ayuno intermitente se lo está trabajando un profesional de la salud, perfectamente lo pueden llevar. No pasa nada. Otra, pues también depende a qué se dedique, ¿no? Por ejemplo, yo que me dedico al área fitness, al área de pesas, no es muy buena idea combinar ayuno intermitente con pesas. Porque pues también hay el timing de alimentación dentro del área fitness. Es muy importante que cumplan con horarios. Entonces, un ayuno intermitente no se lleva muy bien. Pero si es una persona que no está tan adentrada en esta área y que realmente ya tiene una valoración tanto médica como nutricional y es conveniente hacerlo, no pasa nada. Es una buena dieta y puede traerles muy buenos resultados, siempre y cuando estén controlados por un profesional. Y, ojo, el nutrólogo nos tenemos que especializar en este tipo de dietas. No cualquier nutrólogo puede hacer este tipo de dietas. Entonces, sí hay que llevar una preparación especial, alguna especialidad en este tipo de alimentación. Porque de lo contrario podemos crear alguna descompensación. Ok. Bueno, pues ya lo escucharon entonces todos nosotros. La verdad que la invitación, antes que nada, es ir a un nutrólogo, un profesional justamente de la nutrición para que nos puedan orientar. Eso porque se nos puede hacer fácil mucho de estos mitos que ya lo acabamos de platicar el día de hoy. Pero bueno, pues Diana, ya el día de hoy nos vino. Ahora sí que esclarece alguno de todos estos. Platícanos, Diana, solamente para finalizar. ¿Dónde te podemos localizar por si seguimos teniendo más mitos y poder tener un poco de orientación contigo? Bueno, para dudas, preguntas y si quieren seguir hablando sobre estos temas, sobre mitos más que nada dentro del canal, pueden enviármelos al 475-103-3330 o a mis páginas, estoy como nutróloga Diana Jiménez, tanto en Instagram como en Facebook. Ya de ahí podemos ir trayéndonos poco a poco las dudas aquí al canal o las puedo ir resolviendo por medio de la página. Exacto. Y no solamente de los mitos, sino de algún otro tema relacionado a la salud. Claro que sí. Bueno, pues Diana, muchísimas gracias. Me gustó mucho que nos estuvieras acompañando aquí con nosotros para poder hablar de ese tema tan interesante. Y bueno, esperemos verte ya la próxima semana. Muchas gracias, Lili. Aquí nos vemos en el siguiente segmento. Gracias.